Lo que habéis llegado a donde habéis llegado ya es algo épico, así que de verdad te doy mi más sincera enhorabuena. Oído, activo plan B. ¿Es verdad eso que han dicho antes? ¡Vamos, señores! ¡Que no me caiga! Íbamos a robar una grande. ¿Has soñado una grande? ¿Es un serio? Este es un momento maravilloso. Madre mía, esto ni los americanos. Esto marca España pero con M16. Toma ya.